Esto es la verdad y nada más que la verdad Sin agorco de mi corazón pa'l mundo Sábame el guante de la cara, papá ¿De qué me acusas si yo a ti no he llorado? Sábame el guante de la cara, papá Sábame el guante de la cara, me déjeme estar Sábame el guante de la cara, deja de estar metiendo la cuchara No sigas midiendo con la misma vara Se sabe que por uno todo paga Pero coño no me acusen por las cosas que los otros hagan Supuestamente, ahora todo es diferente Y le venden a la gente Que el prejuicio quedó a la izquierda Pero distintos días la misma mierda De que tú hablas, estate quieto Sin ejemplo nunca va a haber respeto Te crees que ganan mucho a la cruz de Jano Sin saber que ganarían mucho más al escucharnos Déjenme vivir Yo nunca dije que soy un modelo a seguir Y si en verdad usted quiere que yo cambie No me reproche, mejor lo haré por mí en la noche Y algunos se creen que porque yo canto Tengo que andar por ahí como un santo De equivocarte, pana A mí sin cojones me tiene la fama La calle me llama Sábame el guante de la cara, papá Sábame el guante de la cara, papá Sábame el guante de la cara, papá Yo no soy el que tumbó la torre gemela Yo no mandé a sacarle rap de la emisora Yo no me quito como la gobernadora Yo no como un millón de los gringos Ni me cogieron con 70 kilos en Santo Domingo Yo ni invertí los cigarrillos ni los whisky Ni puse a mamar a Monica le whisky Yo no trajo a los pobres como animales Ni dejo morir la gente en hospitales Yo no mandé Boricua por su serín Ni le dije rata a Freddy Valentín Yo no boté por venta ni le dije a los policías Que ennubaran a la menor en la celda Yo no le robé la tierra a los tarinos Ni le niego los papeles a los latinos Yo no cerré en el Black Angu y el Hawaiian Ni le presenté a la nena Kobe Bryant Yo no mezclo la leche con la amnesia Ni manipulo a las personas en la iglesia Yo nunca he dicho que la juventud está perdida Ni le robé el dinero al instituto el SIDA Yo no caso pareja ante el mismo sexo Ni maltrató las visitas de los presos Si de algo soy culpable Es de vivir sin importar lo que la gente hable Sácame un guante de la cara, papá El que me acusa si yo a ti no he llorado Sácame un guante de la cara, papá Sácame un guante de la cara, papá ¡Yo me empara!